Abril es el mes del libro por excelencia, por eso hacemos el repaso a las noticias de enfermería y sanidad de la comunidad valenciana desde la Feria del Libro de Valencia, entre los miles de volúmenes que durante 12 días se exponen aquí. Porque además este mes de abril se ha presentado el libro de Mujeres y Partos, un repaso por el trabajo de las matronas en la segunda mitad del siglo XX. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Han pasado más de nueve meses desde que la consellera de Sanidad tomara posesión de su cargo. Carmen Montón ha hecho balance de su gestión y ha adoptado compromisos futuros. Las enfermeras escolares trabajan en la prevención de enfermedades en la escuela y en la promoción de la salud. Localidades como Segorbe tienen muy clara la necesidad de que esta figura esté en los colegios. Hemos acompañado a dos enfermeras escolares en un taller de ergonomía. Enfermeras de diferentes disciplinas se han dado cita en la cuarta jornada de Enfermería Deportiva y Salud, donde se ha abordado el cuidado de la salud del ciudadano que practica deporte, entre otros temas. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha hecho balance de sus nueve meses al frente de la consellería. Durante su conferencia se ha comprometido a convocar una oferta pública de empleo anual. Cabe recordar que la última fue en 2007. También ha asegurado que la consellería suscribirá este año el Pacto por la Estabilidad en el Empleo en Sanidad, un primer paso urgente para los profesionales de la sanidad como la enfermería. Este año la consellería está concluyendo la convocatoria de 2007 y sacará las convocatorias acumuladas de 2014, de 2015 y de 2016. El Pacto por la Estabilidad en el Empleo en Sanidad reducirá la temporalidad del 37,5% al 25%. Hay que cambiar la manera de atender a los pacientes y poner al paciente en el centro. Y ahí es imprescindible la colaboración de enfermería. Este mes también se ha dado a conocer el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, un plan estratégico que ahonda en la prevención y la promoción de la salud a todas las edades y en todas las políticas. Un programa basado en cinco líneas básicas, la innovación, reorientación y reorganización del sistema sanitario para ganar en eficiencia y asegurar la máxima calidad, potenciar la atención a los enfermos crónicos y muy especialmente en la salud mental, detectar y tratar a nivel sanitario los casos de violencia de género, promover la salud a todas las edades, especialmente en infantil, salud sexual y cuidados paliativos, y promocionar la salud en todos los entornos de la vida. Durante el acto, el presidente de la Generalitat agradeció a los profesionales de la sanidad valenciana su capacidad, dedicación, entrega y sentido de la responsabilidad, incluso en las condiciones económicas más ajustadas. El 13 de abril se reunía al Consejo Interterritorial de Sanidad. Entre otros asuntos, en él se trató el Real Decreto de Prescripción Enfermera, un real decreto que comunidades autónomas como la Valenciana habían pedido que fuera derogado. Lejos de esta petición, el Ministerio finalmente ha decidido convocar el Foro de las Profesiones Sanitarias. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, recordó que el Ministerio ha creado un conflicto entre profesionales sanitarios e inseguridad jurídica en la aplicación de la norma. Por su parte, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, aludió a que el polémico Real Decreto deja abierta una vía para que las Fuerzas Armadas desarrollen al respecto su propia normativa. Un desarrollo de la profesión que, dice, debería trasladarse también a la vida civil. De mujeres y partos trata la evolución del parto y del trabajo de la matrona durante la segunda mitad del siglo XX. Lo hace a través de la recopilación de testimonios, tanto de profesionales como de mujeres que dieron a luz en esa época. Es un libro escrito por una matrona, doctora en Historia por la Universitat de València y profesora de la Escuela de Enfermería La Fe. En los años 70, la visión que tenían las mujeres en aquel momento era que lo normal era parir en el domicilio. Al hospital se iba cuando habían complicaciones y peligraba la salud de la madre o de la niña o el niño. Por lo tanto, en principio, el cambio significó un poco de susto, de miedo, de inseguridad. A partir de la Ley General de Sanidad del 86 y, más concretamente, ya en pleno siglo XXI, con la Ley de Autonomía del Paciente en el año 2002, ya las mujeres se van autogestionando su situación y van tomando sus propias decisiones. Esto no hubiera sido posible porque las decisiones las podemos tomar las personas en cuanto a la salud, siempre y cuando sean decisiones informadas. Y ahí han jugado un papel importantísimo las matronas de atención primaria. Esta exposición fotográfica dedicada al desaparecido Ernest Jouk recuerda los 30 años que acaban de cumplirse desde que se aprobara la Ley General de Sanidad. Un acto celebrado en la sede del PSPB PSOE en Valencia ha conmemorado la fecha. Un acto en el que el responsable del Comité de Sanidad del PSPB en Les Corcs, Ignacio Subías, recordó la figura del que fue el artífice de aquella ley. El entonces ministro de Sanidad con el gobierno de Felipe González, Ernest Jouk, asesinado por la barbarie terrorista. También se destacó la colaboración de Joaquín Colomer, el que fuera conseller de Sanidad con el gobierno de Joan Lerma. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado recientemente que estamos más cerca que nunca de erradicar el sarampión y la rubeola. Este avance es posible gracias a la vacunación sistemática de los niños. Una muy buena noticia para la que, sin embargo, hay que seguir trabajando en concienciación. Una labor que realizan los profesionales de la salud y para la cual deben estar formados en todas las novedades que van surgiendo respecto a la vacunación. Porque no es algo que a lo mejor todos los días puedas estar en contacto con ello y si no te vas actualizando, pues al final se pierde mucha información. Hace tres años que terminé la carrera y he estado por ahí dando vueltas en Alemania y tal y la verdad es que ha cambiado mucho el calendario en tres años. Este año ha habido muchísimos cambios. En el 2016 se iba a liberalizar la venta de la vacuna de la varicela en las farmacias y al mismo tiempo también se incluía en calendario. Se va a mantener la vacuna que hasta ahora se ponía a los 12 años y la novedad es que ahora se va a empezar a vacunar precozmente. Se aconseja entre 13 y 15 meses segunda dosis a los 3-4 años. Seguimos hablando de salud infantil porque hemos acompañado a las enfermeras escolares de Castellón en un taller sobre ergonomía e higiene postural. Ha sido en Segorbe donde el ayuntamiento, las AMPAs y las propias profesionales de enfermería están estudiando la forma de implantar esta figura para el próximo curso 2016-2017. Hemos de seguir para prevenir las deslizas de espalda. Estamos en una clase de ergonomía e higiene postural. Las profesoras de hoy son enfermeras escolares que enseñan al alumnado de 10 años cómo cuidar su espalda en casa y en clase. Hoy Silvia y Santa, ambas enfermeras escolares, inciden en cómo llevar la mochila. Cómo andar o dormir correctamente, cómo vestirnos, sentarnos frente al ordenador o leer son otras de las posturas sobre las que se ha hablado en este colegio, que en breve contará con una enfermera escolar en sus aulas. Tal y como está establecida la atención primaria, es imposible que una enfermera de un cupo pueda salir a la calle, pueda hacer comunitaria, pueda venir a un colegio, porque no hay tiempo. Entonces pensamos que el recurso tiene que estar dentro. Es en esta ciudad castellonense donde el 11 de junio se celebrará la tercera jornada interprovincial de enfermería escolar. Una jornada que contará con profesionales, pacientes, madres, padres y profesorado. La enfermería suele ser el primer profesional en contacto con un paciente que ha perdido la conciencia. Por ello es fundamental que esté al día de los últimos avances y las últimas técnicas utilizadas en el control de la vía aérea. Durante varios días, profesionales de enfermería y anestesiología han ido rodando por los 12 talleres de simulación que se han desarrollado en el curso, que anualmente organiza el grupo de formación, docencia e investigación en vía aérea. Visión directa, vamos a ver la posición retromolar suficiente, no vamos a avanzar más porque no vemos ya más. Y vamos viajando hacia la glotis con esos movimientos muy suavecitos, muy bien, hasta encontrar una visión óptima que nos permita avanzar el tubo y poder intubar. No olvidemos que la anoxia cerebral se establece tras tres minutos de una hipoxemia importante. Entonces pensamos que quien primero vea al enfermo, que suele ser la enfermera en esta situación de críticas, tenga que tener un manejo no solo básico, que solo tiene cualquier personal, sino un manejo avanzado de la vía aérea. Están saliendo unos dispositivos muy modernos, dispositivos ópticos, el fibroscopio. Hay que adaptarse a esa utilización de esos dispositivos y creo que es fundamental la formación para ellos. Tanto médicos como enfermeros forman un equipo y aquí disfrutas de este ambiente como equipo. Una apuesta decidida por potenciar la atención primaria e incrementar la plantilla de enfermeras en este área sanitaria. Es lo que reclama el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA y los tres colegios de enfermería provinciales en el Día Mundial de la Atención Primaria. El objetivo es hacer frente a los nuevos retos como la cronicidad. Para ello es necesario liderar los autocuidados y las políticas de prevención, promoción y educación para la salud, potenciando el rol de los profesionales de enfermería con medidas valientes que permitan al colectivo colaborar decisivamente en la agilización de la atención sanitaria y en la mejora de la gestión. Se trata en definitiva de hacer más eficiente y sostenible el sistema sanitario. El aumento de la competitividad, mayores expectativas sobre el rendimiento y largas horas laborales hacen del trabajo un lugar muy estresante. A esto precisamente, al estrés y sus consecuencias, se ha dedicado este año el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hemos salido a la calle para conocer si, en general, estamos estresados laboralmente. Yo trabajaba en la hostelería y, por ejemplo, cuando venía mucha faena, pues en ese momento sí que te estresas. Siempre van con prisas y la faena no se puede evitar la prisa porque al final sale mal y así no se puede trabajar. Soy transportista y sí, claro, sufro estrés en el trabajo. Hay que cumplir con las entregas, horarios de clientes, en fin. Pues trabajo de pintor, pero no tengo estrés en el trabajo, ¿sabes? Porque trabajo para mí y voy a mi bola. Siempre hay excepciones, pero la enfermería no es una de ellas. Sin duda es una profesión con mucho estrés. Y cabe recordar que las consecuencias del mismo son perjudiciales para el propio trabajador, pero también para la calidad y la seguridad en el cuidado. Determinados estudios indican que, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, los factores que generan más estrés son los relacionados con la muerte y el sufrimiento, la carga de trabajo, la preparación insuficiente, la incertidumbre sobre los tratamientos de los pacientes y la falta de apoyo de los superiores de enfermería. La práctica de ejercicio físico se ha convertido en una de las mejores herramientas para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. La enfermería tiene un papel fundamental en la promoción de la salud en este ámbito y también en el ámbito de la competición para prevenir lesiones. De todo ello se ha hablado en las primeras jornadas de salud y deporte celebradas en Elche, donde hemos conocido a Noelia, que padece una enfermedad crónica que le obliga a alimentarse por vía parenteral durante 12 horas seguidas al día. El deporte le ha dado fuerzas y le ha permitido recuperar salud, todo un ejemplo de superación para sus pacientes. El factor cardiovascular que compensarías con un ejercicio físico saludable es importante. No todo el mundo debe hacer la misma actividad física, también depende de cómo estén tus articulaciones. Profesional formado en muchos campos, no solo el deportivo, por ejemplo, en cuanto a las lesiones y tal, sino también en el de la alimentación y en el de los hábitos saludables. A mí al principio me prohibían hacer ciertas cosas y una de ellas era el ejercicio físico por miedo a no saber cómo íbamos a reaccionar y con el tiempo se han dado cuenta los profesionales sanitarios que es al contrario, sino que me beneficia en mi día a día. Ya estuvimos con ellos cuando superaron todas las fases de acreditación IAN, de humanización al nacimiento y la lactancia materna. Pero ahora los profesionales del Centro de Salud Fuen Santa de Valencia han recibido en mano la certificación. Representantes de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento, IAN y de UNICEF, han hecho entrega del galardón a los profesionales del Centro. Un trabajo en equipo de matronas, enfermeras, pediatras, etc., que ha obtenido su recompensa. Enhorabuena a todo el equipo del Centro de Salud Fuen Santa por haber conseguido la acreditación IAN. Con esta buena noticia nos despedimos de este repaso por las noticias de enfermería y sanidad de la Comunitat Valenciana del mes de abril. Y lo hacemos desde aquí, desde donde hemos empezado, desde la Feria del Libro de Valencia, que este año cumple 51 ediciones. Ya sabéis que podéis todavía disfrutar de ella este fin de semana. Nos vemos el próximo mes de mayo con un nuevo resumen de la actualidad de enfermería. Adiós.